Música Los clientes de KFC ahora pueden hacer sus pedidos por medio de la plataforma de DidiFood. Así lo indicaron personeros de la marca. Estamos sumamente contentos con esta alianza que justamente a partir de hoy celebramos el lanzamiento oficial de KFC en la app DidiFood. Y es que justamente el pollo es algo que los chicos han pedido por muchísimo tiempo. Hemos visto que está dentro de las tres categorías que más piden los chicos a través de las aplicaciones. El pollo, las alitas, los nuggets. Y es por esto que estamos sumamente felices de que a partir de hoy 39 puntos de venta se encuentran activos dentro de la aplicación para que la gente pueda pedir los deliciosos antojos en la gran área metropolitana. Durante toda la semana tenemos una super oferta que incluye 6 alitas de pollo, 4 piezas y 2 papas fritas con un 50% de descuento. Habrá más promociones y sobre todo también activaremos diferentes fechas con free delivery o flete gratis para los usuarios de la plataforma DidiFood. A partir de este mes las personas pueden pedir su combo favorito y aprovechar las promociones.